¿Qué es el apoyo institucional que hemos recibido? La Fuerza Cooperativa, de las cuales el 50% hoy está participando de esta feria y es una oportunidad para nosotros histórica de poder consolidar e incrementar el volumen de la miel que estamos enviando al mundo. Para nosotros ha sido fructífero y más que nada la importancia de estar cara a cara con el gobernador, eso es clave ya que traza a futuro un esquema con mayor anticipación. Gracias.